Mi Escuelita Sí, 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 yo te quiero, eres guía y te respeto Porque en ella canto, también juego y salto Aprendo cosas nuevas, rezar y saludar Y mi linda señorita me enseña con cariño Por eso yo la quiero y está en mi corazón Mi Escuelita Sí, 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 apreciada Sí, 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 yo te quiero, eres guía y te respeto Mi Escuelita Sí, 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 apreciada Sí, 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 yo te quiero, eres guía y te respeto Porque en ella canto, también juego y salto Aprendo cosas nuevas, rezar y saludar Y mi linda señorita me enseña con cariño Por eso yo la quiero y está en mi corazón Soy muy feliz en mi Escuelita